La obra que les presento se llama Transducciones, es una obra bi-personal hecha también por Paola Torres Núñez del Prado. La obra trata acerca de los patrones que están inmersos en los cantos shipibos, que además son traducidos en textiles o en sus pinturas. Entonces un poco de lo que trata la obra es de reivindicar la cultura shipibo a través de un estudio científico-artístico sobre los patrones que se pueden hallar en estos diseños. La obra Transducciones se puede interpretar tanto como una traducción como también como una transducción. ¿Por qué transducción? Se le dice transducción a la transformación de las señales de la naturaleza en señales eléctricas. Lo que busca la obra es, a través de medios digitales, mostrar de manera análoga lo que hacen los shipibos a través de los medios digitales.